¡Muy feliz viernes y estamos en el primer viernes de mes, día en que hacemos un acto de reparación al corazón de Cristo! Y el Evangelio de hoy está tomado en el capítulo 14 de San Lucas, versículo del 1 al 6. Un sábado, Jesús entró a comer a casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropecia. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar el sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ello, les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo un hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Ciertamente el Evangelio de hoy nos pone en la perspectiva de la caridad. Si hay algo fundamental en la vida creyente, es la caridad. Algo que habían olvidado aquellos grupos religiosos de la época y que nos puede pasar a nosotros. Solo creemos que cumpliendo las cosas nos vamos a salvar. Y la verdad es que la preeminencia la tiene el orden del amor, de la caridad. Como lo escuchamos hace días atrás en el Evangelio Dominical, donde Jesús decía, este es mi mandamiento, el mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo. Ciertamente Jesús ha venido a recordarnos que esta es la tarea que tenemos por delante. Hacer el bien a aquellos que nos rodean. Liberar a aquellos que están atados. Animar a los que se sienten decaídos. Sostener a los que van a doblarse o a caerse. Consolar a los que están tristes. Esos son actos de caridad que tenemos que vivir día a día. Y sobre todo poniendo en el Señor nuestro centro. Aprendiendo de Él, mirándolo a Él, estando muchas veces con Él. Como Jesús que pasó haciendo el bien, así nosotros somos llamados a hacer el bien a los demás. Sin importar el color, la raza o la lengua que tenga. Ser caritativos es parte sustancial de este amor de Jesús que se derrama en nuestros corazones. Porque nos enseña a amar hasta el final. Hoy día cuando escuchamos el Evangelio, pidamosle al Señor que nos dé esta fortaleza. vivir en esta virtud de la caridad y no endurecer nuestro corazón. Que tengan un muy feliz viernes y el Señor les acompaña.